VIDEA Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la capital con la opinión de Bueno pues cuando el fin de semana parecía irle bien al presidente de la república Enrique Peña Nieto en términos del manejo político que tuvo en la asamblea nacional de su partido el PRI donde bueno como sabemos pues logró que se destrabaran pues una serie de restricciones de candados que impedían que el PRI pudiera jugar por ejemplo con candidatos a la presidencia de la república que no llenaran ciertos requisitos particularmente el que tiene que ver con una antigüedad de 10 años lo cual cerraba la puerta pues para algunos que consideran que pueden ser los candidatos que empuje como el secretario de educación en Uño y quizá inclusive algunos externos al PRI como pudieran ser empresarios LIM como pudiera ser eventualmente Juan Ramón de la Fuente por ejemplo en fin el presidente logró lo que tanto quería que era que en el PRI pues se abrieran estas restricciones se quitaran más bien y poder al tener una baraja mucho más amplia un abanico de posibilidades más amplio de justamente pensando pues en la renovación de la presidencia de la república en el 2018 y por supuesto la elección del candidato que es clave para el PRI y que ya sabemos es una decisión sigue siendo una decisión absolutamente personal personalísima del presidente de la república bueno pues como decíamos cuando el fin de semana le fue bien en ese terreno al presidente bueno pues un día después apenas el lunes parece que otra vez el mundo se le viene encima porque se conocen declaraciones ante un jurado de Estados Unidos de los directivos de Odebrecht esta empresa brasileña prototipo de la corrupción que anda por medio mundo embarrando dinero dando moches, comprando licitaciones, sobornando funcionarios públicos empezando desde los presidentes de la república y de ahí para abajo es el prototipo de la corrupción esta empresa brasileña y bueno pues en México no ha sido la excepción estos directivos que están hoy presos en Estados Unidos bueno pues se dieron a conocer que en ese tiempo, en el tiempo de la campaña presidencial de Peña Nieto responsable de relaciones internacionales, Emilio Lozoya quien después fue director de Pemex le habrían dado en dos etapas diferentes primero en la campaña y después como director de Pemex 10 millones de dólares para poder asegurarse que se les entregara a esta empresa la licitación, que ganaran la licitación de una obra en la refinería de Pemex de Tula, Hidalgo es una situación muy complicada porque evidentemente nadie piensa que quede en el nivel del director de Pemex todo mundo intuye que se trató más bien de dinero que fue a parar la campaña del entonces candidato presidencial Peña Nieto, lo cual bueno pues si bien desde el punto de vista legal no habría nada que hacer en este momento pero si en el terreno ético y moral por supuesto deslegitima de comprobarse esta especie o estas declaraciones que pues fue una campaña en la cual hubo dinero ilícito que déjeme decirle no hay campaña en México que lleve 100% dinero lícito eso también es cierto el asunto está que claro que hay que irlo comprobando aquí están estas declaraciones que por supuesto no quedan en el nivel insisto del director de Pemex en ese momento Lozoya, Milo Lozoya sino que claramente pues involucran al propio presidente hoy presidente Enrique Peña Nieto me parece a mí que está perfilándose el mayor escándalo del de por sí escandaloso gobierno de Peña Nieto envuelto en una polémica tras otra Ayotzinapa, la Casa Blanca Tlatlaya bueno el presidente de la república me parece que no tuvo no ha tenido hasta ahora un mes tranquilo digamos cuando no es una es otra pero esta de este presunto financiamiento ilícito a su campaña me parece que puede ser el mayor escándalo de su de su gobierno porque además falta ver qué va a pasar con Emilio Lozoya qué va a hacer la PGR con él si es cierto lo que el propio Lozoya deja de deslizar en el sentido de que ese dinero no lo tomó él sino se fue a la campaña pues qué va a pasar van a meter a la cárcel a Lozoya va a proteger Lozoya a Peña es algo que es difícil de prever la cosa se puede complicar en demasía a final de cuentas lo que exigiremos será una investigación a fondo no de la PGR porque nadie cree en la PGR menos en un caso así donde va a recibir y va a actuar en función de las órdenes que reciba de Los Pinos eso está clarísimo pues aquí lamentablemente tenemos que atenernos a lo que investigue el gobierno de Estados Unidos y los medios sobre todo internacionales como los de Brasil estaremos al pendiente del curso que tome este que insisto puede ser el gran escándalo o el mayor escándalo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo seguiremos comentando con todos ustedes es cuanto muy buen martes desde la capital con la opinión de Radio Vox 103.3 FM y Videa Plataforma